Este domingo en esta semana, el balance de la economía nacional en 2016 y los vientos que soplan para 2017. Todos también sabemos que esta economía es sumamente cara, que esta economía no hay los niveles de competencia, digamos, que ayudarían a que los precios bajen o tengamos menores costos en general. Creo que tenemos que pensar más estratégico hacia el futuro. El efecto Trump en la economía nacional y la amenaza de la ley NICA Act. Creemos nosotros que fue, como Funides, un acto de responsabilidad educar a la opinión pública de los potenciales efectos económicos a través de una simulación relativamente sencilla de qué significaría acabar o cerrar de la fuente de financiamiento principal que tiene el Estado para hacer sus inversiones públicas. ¿Cómo se prepara México para lidiar con un presidente hostil hacia los migrantes y el libre comercio? Una entrevista exclusiva con el excanciller Jorge Castañeda. Pensar que todo esto fueron simples retóricas de campaña, que llegando a la presidencia va a abandonar todo esto, a mí me parece un poco iluso, un poco ingenuo, y más bien creo que hay que prepararse para el peor de los escenarios. Y además, la venganza oficial contra la líder campesina Francisca Ramírez. La Policía Nacional mantiene la retención ilegal de sus dos vehículos. Podemos llamar vándalos, vandálicos, dirigidos por terroristas, porque de la manera que han actuado en Nicaragua demuestran ser terroristas en este país. Creo que la solidaridad solo va a seguir creciendo, creo que vamos a ser miles de personas más las que nos vamos a sumar a esta denuncia. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.